En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 2 de abril del 2019, tenemos el día de la tormenta eléctrica. Ox Caguac, el quino día número 159, activo con el fin de catalizar, vinculando la energía, sello la matriz de la autogeneración con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder de la abundancia. La tormenta Caguac, es el sello solar maya número 19. La tormenta, es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Es cuando se junta con otros factores que se puede volver a un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta hoy nos invita a canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas, creativas. Si se bloquea la energía, podemos sentir emociones tensas y no saber por qué podemos sufrir de adicciones. Es la energía que se bloquea. La tormenta es el cambio y nos recuerda que la vida es cambio continuo, que el único constante en la vida es el cambio mismo. Aceptar el cambio y fluir con él. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Esas tormentas que se dan en nuestra vida, si estás pasando alguna tormenta fuerte, mantente en el centro del huracán. Es ahí donde vas a catalizar la mayor cantidad de energía en el centro, manteniendo tu paz y armonía. Hay ciertas tormentas que nos toca vivir que no las podemos evitar. Pero hay otras tormentas, ciertos dramas que nos vemos involucradas por ciertas creencias, especialmente en lo familiar. A menudo sentimos que tenemos que envolvernos en todas las tormentas familiares por el hecho de ser familia. Nacimos solos y nos vamos solos. Si deseas tener paz y armonía, aprende a diferenciar qué tormentas puedes evitar y cuáles no. El tono número 3 que le acompaña es el tono eléctrico de los 13 tonos. Es la vibración de vincular el par de opuestos, de activar el servicio. Para los mayas, no hay mayor llamado que brindar servicio. Hay dos caminos, servicio al ego y servicio a los demás. Con este tono 3, en esta onda encantada, vinculamos el par de opuestos para alcanzar el propósito que nos marca la tierra, que es sincronizarnos, vivir el momento presente, pesar tiempo en la naturaleza, prestar atención a las señales y lo hacemos con la energía de la tormenta, aceptando el cambio, fluyendo con el cambio. La vida es un cambio continuo. Nos guía a la energía de la noche, la noche eléctrica. La noche es el sello solar maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda paz, sanación, entendimiento. La noche nos invita hoy a prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales que nos brindan información. A menudo a nuestro lado de noche nuestras sombras se ven reflejadas en nuestros sueños. La noche también es la intuición, un buen día para ser más intuitivos. La mayoría somos muy mentales y la intuición es ese sexto sentido. La noche es la abundancia, es soñar la abundancia. Y nos recuerda que la abundancia realmente es saber que nada nos falta en nuestro camino. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. El quina análogo, que es el don del día, es el don del sol eléctrico, Oxajao. El solajao es el sello solar maya número 20. Es el último de los sellos y en la cosmovisión maya son losajao. Son lasajao, son esos sellos que han despertado de este maya, de esta ilusión. El sol nos invita a amar incondicionalmente. No estamos aquí para tener, cumplir las expectativas de los demás, que nadie cumpla nuestras expectativas. Aprender a poner límites amorosamente, esto es muy importante. Porque nos enseñan que amar incondicionalmente es soportar abuso, si no es así. Si has estado en algún tipo de relación abusiva, que sientes que ya no te respetan, es porque así lo has permitido. Aprende a poner límites y separarte de personas, relaciones, situaciones tóxicas. Ama incondicionalmente. La mayoría condicionamos. Al principio de las relaciones, cuando uno está enamorando, usualmente tendemos a cumplir las expectativas de los demás. Identificamos las expectativas y las cumplimos. Por eso la gente se enamora. Dice, ay, es que es perfecto, es como yo quiero, piensa igual, hasta me lee la mente, etc. Luego después de unos meses ya no las cumplimos, sacamos la sombra y nos damos cuenta que, pues no era así, ¿verdad? Pero bueno, ya estás en la relación y ya te aguantas. El quino oculto es el poder oculto del día y es el poder del viento espectral. Buluk Ik. El viento Ik es el sello solar maya número dos. El viento es el aliento divino, es el espíritu. El aliento, uno lo inhalamos, otro lo exhalamos. Y cuando el aliento se une a las vibraciones, nacen las palabras. Un buen día para poder prestar atención a las palabras, utilizarlas, pensar bien antes de hablar. Espérate ya, déjala ahí que te pasa. La mayoría de las personas no hablamos, no pensamos bien antes de hablar, hablamos de lo emocional. Si piensas bien antes de hablar, realmente se mejoran nuestras relaciones y nuestra vida. El viento también es la dualidad, recordándonos que somos duales. Tenemos luz y tenemos sombra a reconocer para poder integrar. Y el viento es el espíritu, recordándonos que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés. El tono once que le acompaña el poder es el poder de la liberación, es el poder Buluk, espectral. Y es la vibración de soltar, liberar creencias limitantes. Nada nos limita más que nuestras creencias. Y las creencias son contratos familiares que nos inculcaron nuestros padres, la sociedad, las hemos tomado y ahora sentimos que nuestras creencias son las correctas. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Soltar, practicar el desapego hasta del desapego mismo. El desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. Y bueno, el reto del día, el poder aquí en Antipo es la vibración de la luna eléctrica. Oxmuluk. La luna es el sello solar maya número 9, aquí la tenemos. Y la luna nos recuerda hoy sentir las emociones pero no consentirlas. Podemos sentirnos muy emocionales, especialmente en este año de la luna cósmica y se está acercando la luna nueva. Hay que sentirlas, evitar reprimirlas. La mayoría de las personas reprimimos las emociones y se somatizan en enfermedad. Muchas personas creen que la enfermedad viene que por una bacteria, mala suerte, etcétera. Y tiene que ver mucho con las emociones. Empiezan a nivel emocional. Un buen día para perdonar a esa persona, esa situación que nos cuesta. No hay purificación emocional si no perdonamos. Sin perdón no hay sanación. Es muy importante. Estamos en el castillo amarillo sur del dar, de la maduración. Esos proyectos, eso que se ha sembrado, ¿verdad? Ha llegado el momento de madurarlo y tener la paciencia realmente. La maduración es más que nada paciencia, porque a menudo queremos los resultados inmediatamente. Y bueno, continuemos en la onda encantada de la tierra. Estamos en el tercer pedaño. Estos 13 días, la tierra marca el propósito. Y la tierra nos invita a conectarnos con la madre tierra, conectarnos con la naturaleza, caminar descalzos, abrazar un árbol. Prestar atención a las señales que se dan en nuestro camino. Por eso se llaman señales. Esas aparentes casualidades que se dan. Una llamada, un encuentro. Algo que parece fuera de lo usual, que decimos, ¿sabes qué casualidad poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas? Eso es si estamos en canal central y enfocados en el momento presente, en el aquí y ahora. Porque a menudo no vemos las señales por estar pensando en el pasado o en el futuro. En vez de estar en canal central, estamos en canal de dramas familiares, lista de compra, etc. La naturaleza es la más grande maestra y sanadora. Sentarnos como un chamán lo haría. Ayudar a la sanación de la tierra. Aunque sea poco lo que sentimos que podemos hacer, cada acto cuenta. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas y un video de 35 minutos, el cual puedes ver varias veces con información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, invertir en nosotros, conocernos. No hay mayor inversión que uno mismo. Si te interesa o alguno de los cursos básicos que se manejan de Solkin, visita factormaya.com. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la que es. Ayun Hunaku, Eva Maya, Eva Go. ¿Cómo se sintoniza lo que es con los familiares? Con los familiares. Y más que nada el conocerse a uno mismo. El, o sea, entender por qué soy como soy. Por qué he vivido las experiencias que vivo. Porque a veces uno reacciona a las situaciones cuando no entiendes a veces por qué. Pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico, empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, ¿no? Nutrirme a mí misma.